Hey tú, ¿quieres hacer un impostor del juego Amonus, totalmente gratis, sí? Pues mira que te muestro. Amonus. Pero antes te reto a que me dejes tu poderoso like para salvar a este Amonus, de las garras del impostor. ¡Ajá, se mamó! Muy bien papu eres todo un capo, ahora si comencemos. Primero nos equipamos el personaje de mujer que es totalmente gratis, ahora le quitamos el torso, la pierna izquierda y la derecha, y también le quitamos el pelo y la cara, después le colocamos la cara del impostor que es totalmente gratuita, lo único que debes hacer es subirla a Roblox, pero si no sabes subir ropa a Roblox, te dejaré un vídeo de como subir ropa a Roblox. Es totalmente gratis, ahora en editor de tono de piel le colocamos la cabeza negra, el torso de color rojo, y los brazos y piernas de este rojo un poco más oscuro, para que nos quede así. Ahora le colocamos la cabeza de cubo que es totalmente gratuita, pero si ustedes tienen Robux le pueden colocar este sombrero de 75 Robux, y bueno ya para finalizar le pondremos el tipo de cuerpo en R6, para que nos quede así. Y bueno brother ya te la sabes deja tu poderoso like para más skins de este estilo. Por último recuerda unirte al server de Discord, que está más muerto que yo cuando no subo vídeos, así que ya sabes únete papu, y por ahí derecho me dejas un like, ¿por qué no? XD